...mejor sitio para que podamos firmar a todos nuestros hermanos... ...nos grandes, los grandes, los grandes, los grandes, los grandes... ...y no hay que tenerlos... 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 ...moliendo un saludo cordial para los amigos de Chaluanca, la familia Quiroz... ...muchas gracias... ...a ver, también ahí está, disfrutando con su cervecita cristal... ...con su... con los amigos, su prefecto de la gente, Apaíba... ...ok, muy bien, a ver, a los toberos, con los policías, Apaíba... ...hay que cumplir con nuestras obligaciones... ¡Ole! ¡Lindo! ¡Gualvinagia Lucas! ¡Ole! 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 ¡Fuente Palma! Para este momento ejemplar, a ver, queremos saber de qué ganadería viene. Para eso vamos a agradecer, a ver, nombre, señor, nombre. El señor Esteban Samayoa, de la ganadería Samayoa Machaja. De la ganadería Samayoa Machaja, de los parajes de Fuchunco. Presente hoy día, hace con su gran esposa, un jardín de trabajo y familia. ¡Ole! ¡Fuerte! ¡Quistitupa! ¡Un aplauso! Desde el paráquete de... ...Chomarca. ...Gemarca, Toro Zundón, de Nicolás Quistitupa. ¡Cuidado! ¡Ale, ese es un toro! ¡Donado para el paráquete! ¡Nuestros cargantes, venimos por lo tan bonitísimo, por lo que nos da con la población! ¡Así era, él se me refería a la Iglesia, por lo que nos da con la población! ¡Sí, vamos a ver con la comunidad! ¡Sí, vamos a ver con el centro de la gente! A ver, por favor, a ver, a los hermanos y señores del puesto de Salud de Capayliva. A nombre, por favor, a nombre del señor Capitán, pedimos con mucho cariño que nos apoyen y que nos acompañen hoy en día ante cualquier incidencia que pudiera ocurrir. A la vez también pedimos a los señores escolaros aficionados que estén en estado ético, por favor. A los que estén en estado ético, hay que por favor irnosos. A ver, vamos a agradecer, por favor, a que tengan mucho cuidado. A la Policía Nacional, al señor Gobernador, su prefecto, a los señores y servidores del puesto de salud de Tapaeriva, por favor, tenga bien acompañarnos hoy día, hoy día ante la prevención de cualquier incidencia. A ver, por favor, a los familiares del señor Lucas Serrano. Tres, tres, dos, uno, ¡valcamos! ¡Vamos a descargar todos los provenientes! Desde el distrito de Tapaeriva, ya se encuentran... a los muchachnos de Tapaeriva, ya se encuentren los efectos de Tapaeriva, ¡Ole toro de muerte también! ¡Ole! 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 ¡Ole toro! Ahí está Toro Josopito, el de Mambraschev. Ahí está en las autores de Moncapulay. ¡Sespisa! ¡Ole toro! ¡Ahí está! ¡Ole toro! Otros toreros profesionales de la ciudad de Bancay. ¿Cómo dicen que no hay toreros en Colima? Tenemos toreros desde los niños de Líderes de Lima. ¡Ole toro! ¡Gol de esas palmas! ¡Gol de esas palmas! ¡Hoy que regaló con fuertes palmas de toreros! ...que pueden trabajar con mayor facilidad ¡Gol del Toro! ¡Hoy ya está nuestro Toro! ¡A la colota del barajero su Toro! ¡Gol del Calegante! ¡Al capitán en clase! ¡A todos los familiares! ¡A que pueden ayudar a alegrarse! ¡Ahí está! ¡A la colota! ¡Esa Banda Orquesta Guaque! ¡Muy bien, ese es el Torito proveniente del distrito de Capella! ¡Hacemos este debate! ¡Viva, ole Toro! ¡Ole Magda! ¡Aquí está el torero! ¡A la chica Toro de Cali y Caraz en marcha de Tutu Maico! ¡Para todos los hermanos! ¡Este Toro! ¡Ahí está el ingeniero José Basilio, Garbio Esboza! ¡Al señor Cargón, capitán de Plaza! Los dos provincias, ahí están los toreros, ahí en breves minutos van, a ver, está ahí Montotoros, gole Toro. Pérez Calcavero, el procedente del coraje de Urippati, que es el plan que hace con mucho cariño y aprecio. Es el Toro desde Chajarani, tornado por el señor Esteban, Osvaldo Somayó, Machaja y en familia, al jardón de toros, muy bravísimos para esta torre, corría el toro. Cueño el toro para que no haya ninguna confusión. Ahí está ese toro, fielmente, aquí, con esta corría el toro. Camino sin presión, pariente del macho, ejemplar, ya debe estar listo. El siguiente ejemplar, ya debe estar listo. Ahora comunicamos a la Comisión de Haciedores, después del ingreso de... ¡Ole! 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 Ahí está. Ahora sí. Ahora hacemos a la participación de la cuadrilla de la provincia. Ejemplares que son donados por el señor Alberto Pérez y mi esposa Marcelina Cabero, procedentes de los parajes de Uquipani. Miramos en los parajes de Uquipani. ¡Jala, papá, jala! Ya no aparezco más, ya hay que ir ahí. Ahí paramos en tu barrio. Ahora sí, ya van a ser una amistad, está bien, a todos. ¡Ole! En los parajes de Uquipani, donativo crece con mucho cariño y aprecio para el señor capitán de plaza Aristis Apolino Quispe Reino. Ahí están los toros del paraje Uquipani. Ahí de Guajareta se pasó en la playa, la tradición de Uquipani. ¡Ole, toro! Ahí están los toreros de la provincia de Alcá, y... ...el siguiente ejemplar. Recomendamos, comunicamos... ...el de Pochunco, Chubiubayo, propietario, el señor Juan Bautista Serrano. Ahora sí, listo, una vueltita más, ¿no? Listo, un poquito más caldo para que pueda ya ingresar. A ver, ponimos a los señores toreros, hay una mayor participación. ¡Una vueltita más! ¡Ole, toro! Ahí están los toreros también, en la provincia de Alcá, y... ¡Ole, toro! ¡Ole, toro! ¡Ole, toro! Ahí está, toro, bravo. ¡Fuertes palmas! Para nosotros, espectando, este... ...carre taurina. ¿A dónde está? ¡Toro, el coso se dijo! A ver, el siguiente ejemplar, ¿de qué ganadería viene? Tenga bien de comunicarnos. ¡Ole, toro! Ahí está... ...el gato nacional, el gato bajando... ...el gato, el gato, el gato, el gato, el gato... ...el gato, el gato, el gato, el gato, el gato... A ver, un saludito para la esposa del ingeniero Alan Zanabria, a la licenciana Vanessa Quintaya. A ver, este ejemplar, ¿de dónde viene? ¿De quién es? ¡El centro de propiedad a la bota, Cuyumbani! Ahora sí, a todo, 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 a todo. ¡Jol, de toro! El siguiente ejemplar ya debe estar listo. A ver, por recomendación del señor capitano, queremos saber tocar la taurina con mayor dinámica. Ya entonces, el siguiente ejemplar debe estar listo. También sirve así, comunicarnos de procedencia. A ver, turno, a ver, turno para aquí. ¡Toro Balcoso, por favor! ¡Ahí están, Balcoso, Bajaraderos, vamos a descambiar y que... ¡Jol de toro! ¡Ahí están nuestros toros, desde Cuyumbani, desde Proviar a la Coloma! ¡Jol de toro! ¡Jol de toro! ¡Jol de toro! Ahí está nuestro toro. Los toros, vamos a tener aquí, que todos sí, en el toro. ¡Jol de toro! Saludamos a las familias, a sus hermanos. ¡Guardetoro! ¡Guardetoro! Señoras y señores, esposo y familia, muchas gracias a ellos. A este señor de Gana de Campa de Riva, gracias al público presente. Estamos presentando una tarde muy bonita. Y a su pequeño hermano, como saludos por diario, a tomar acción a los residentes de diferentes ciudades, el doctorio, la señoría Soria, y su esposo y familia Toca, Alcarbonte. Gracias, señores, público presente. Gracias, señores. vamos agradecemos a los toreros buenos días, vamos agradecer de todo corazón, ya, listo vamos Reino muchas gracias así es, ole Toro es el paraje de Quisque entre el destino de Tapairígua demostrando con la promesa de la vida que tiene el dolor ole Toro hoy están con todos los lados el Quisque, Guairanay, Capilla vale la tarde ole 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 vamos a ver, muy bien, muy bien eso ole fuerte pelva aplauso muy bien, muy bien Toro al Coso ole Toro al Coso a ver a ver señores toreros como antes hay que encadenar hacia la puerta de ingreso muy bien, agradecemos a la familia ole 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 Toro muchas gracias a nuestra población público en general está disfrutando esta tarde taurina el nuestro destino de ole Toro el de Toro del destino de Campaya el llamado Purito nuestro Toro importantísimo la hora Torito tenemos acá nombre Purito Moseja desde el procedencia del sitio de Campaya señora, señora de onda al calabón del ingeniero José Basilio y su señora esposa de familia al Vétero con esto Moseja Sopa con ese helado salvo en la venta cuanto me llena para el caída y la terrapa ¡Ajá! ¡Todo un día histórico! ¡Para todos todo fue un día histórico! ¡Un día caluroso más diante! ¡Para podernos celebrar alegrarnos esta tarde! ¡Gracias a la Orquesta Panta Joaquila de la ciudad de Bacay y de la eterna Valle Primaveral! ¡Ole! ¡Ole! ¡Eso! ¡Sigue! Queremos ver saludos saludos al público saludos 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 ¡Saludete! ¡Ah muy bien! ¡Aplausos para el ingeniero Alán Sanabria a ver por la provincia de Antabamba presente hoy día y esta tarde torina vamos a ver vamos a ver vamos a ver ese torito Purito Moseja desde el distrito de Campaya Asi es Prima muy buenas tardes muy buenas tardes bueno agradecido de manera especial a cada uno por la presencia gracias gracias también agradecido a los señores gobernantes y todos la galería de donde viene de donde viene es la galería del distrito de Campaya es la galería de Zapallo que empadrina es el señor alcalde de la municipalidad de Tampayriba ¡Ole! ¡Ole! ¡Cuidado! 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 ahí está también con la avanza muy bien y el padrino nuestro alcalde del distrito de Tampayriba ¡Ole a todos! en este momento llegamos desde pocos momentos sobre los capitanes de plaza hoy nosotros vamos a quedar de manera inmovilizado oficial oficial de los capitanes justamente con la avanza con los señores mencionados hace unos invitados ¡Vamos! 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 ¡Ole! ¡A ver! ¡A ver! ¿Cómo sabe tu nombre? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ole! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡A ver! ¡Hay que estar listo el otro! ¡El compañero! ¡Deberíamos estar listo! ¡A que cualquier caso te pueda pasar! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver ahí! ¡Ole! ¡Vamos a ver! 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 Los hermanos, en la población, los saludamos a nuestra localidad, a nuestros regidores, a nuestros compañeros trabajadores de la Municipalidad de Caperio. ¡Ole, Toro! Este Toro es del sector comedero de Chajarani, Pesquiza, Tiveita. ¡Vamos, señor Isma Machajan! ¡Vamos, Chaleño, Chaleño, Chaleño y Ángel Carucha de Amantadis! ¡Y ahí, Chiquiquiñao, Irmán, nos intervamos! ¡Ole, Toro! ¡Ole, Toro! ¡Ole! ¡Ole, Toro! ¡Lo sacó la capa! Alcune de compañeros, ya. También debe estar listo, también, otros hermanos de la provincia de Antabama. ¡Hay que apoyarnos! ¡Ole, Toro! ¡Caemos, Pesquiza, Sucreireña! ¡De su ilízo, turincionaje, en el Chajay! ¡De Apachis, Perú! Muy bien, a esos Toros bravos. ¡Estamos intentando! ¡Ole, Toro! ¡Ahí está! ¡Y una alegría, contento! ¡Apuntos después de la fuerza, tenemos Pesquiza! ¡Gasta! ¡A la noche, la noche, la noche! ¡A la participación! ¡Jole! ¡Jole! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Muy bien, es el ejemplar de la canadería Zamayoa Machaja A ver, procedencia de los parajes de GESPESA Muchas gracias a todos los hermanos A la población Y a los demás Para que puedan ingresar al ruedo Ahí queda el ingreso